Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. Feliz semana. Para mí está empezando la semana. Ojalá que pueda poner este video arriba pronto. El día de hoy es para abrir nuestra bolsita de Lilo Beauty. Mystery Box. Lilo Beauty. Aquí la ven. Pero yo les voy a... Miren, trae una etiquetita que dice Please handle with care fragile. Thank you. Eso me gusta mucho porque entonces en el correo prestan más atención y le ponen más cuidado al transporte de esta bolsita. Pero yo les voy a contar algo de Lilo Beauty que es frustrating. Frustrante. La bolsita cuesta 15 dólares. Perfecto. La bolsita es fácil de obtener. Más o menos. Tienes que agarrarte de un link de YouTube y de ahí hacer tu pedido. A mí me llega fácil porque yo ya he pedido otras cajitas o bolsitas anteriores. Entonces ya nomás ahí le hago click. Pero el link que ellos ponen o que otros YouTubers ponen a veces no funciona. Y si tú pones en tu Google o tu buscador, tu doc doc, lo que fuera, Lilo Beauty, entonces a veces no te sale nada. Más que videos en YouTube de YouTubers abriéndolo. Pero 15 dólares ojalá lo puedan encontrar si es que estén interesadas. Y este mes, 15 dólares incluido impuestos, ¿ok? Este mes me tocó. Ya tengo días que me he pegado esta cajita, pero la verdad que he estado súper ocupada. Ustedes van a escuchar esta canción, este cuento, muchas veces. Mi niña estaba bailando en la Cracker. Terminó ayer. Yo no sé cuándo van a ver este video ustedes, pero terminó domingo 20 y han sido dos semanas full. Y la 20 es una semana sin vida. O sea, mi casa ni la toqué. Mi marido, felizmente excelente, cocinador, cocinero, perdón, alimentó a los que se quedaron aquí. Nos tenía la comida preparada para nosotros, que a veces llegábamos nueve pasadas en la noche. Y ayer terminamos, cerramos con un broche de oro el cuarto show y nos fuimos con Ara y las niñas y niños, porque mi niña también fue, a celebrar. Entonces hoy estoy de vuelta. Poner la casa en orden, abrir mis paqueticos que llegaron. A Tim, ¿cómo se dice? A dominar el monstruo de la lavandería porque estuve lavando. Sobre todo las cosas básicas que la niña necesitaba ponerse nuevamente el día siguiente, las estuve lavando, pero no estaba acomodando el resto. Tengo pilas, pilas de ropa por acomodar. Y ellos también, porque ellos hacen su propia lavandería, donde tienen pilas de ropa por acomodar. Pero a la misma vez la niña estaba extrañando a sus amigas. Dos semanas que no las ha visto, entonces ahorita está jugando afuera y ya. Ni modo, ese es mi pretexto. Bueno, ok, descuento. Viene una bolsita muy de acuerdo a las fiestas. Dice Merry Christmas. Es una bolsita plástica. El mes pasado, o la última que cogimos, nos vino esta blanquita, como con unos grebichos que yo les estoy guardando para enviárselas a ustedes en el sorteo. Pero esta de aquí es como una bolsita reusable. Más como para poner, creo que, sanguchitos y mandar a la escuela. ¿Se dan cuenta? Es una bolsita no de alta calidad, pero bonita, reusable. Entonces voy a ver qué pongo aquí. Me gusta el motivo. Hice un cortecito para ir a ver a mi esposito que llegó de trabajar. Temprano, bien temprano. Vamos a ver. El primer item que puedo sacar es Kylie. Kylie Cosmetics Kylie Jenner Gloss. Nunca he probado nada de Kylie Jenner, la hermana de las Kardashian. Entonces me tocó un lip gloss que dice Poppy. Poppy. Vamos a ver qué tal es. ¿He escuchado buenos comentarios de su línea? Es más económica que la de Kim. Que es KKW, Kim Kardashian West. Y he escuchado justo que los lip glosses de Kylie son buenos. ¿No hay orejas que he escuchado que son buenas? Oh, mm, 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 mm. Kylie, ok, bueno. Muy festivo el color. Kylie, miren como unos drop-ins aquí, como goticas. Es lindo. Un dorado. Muy festivo. Pero no lo voy a abrir. Porque no lo voy a usar. Miren, lo más festivo o lo más brillante de pronto que puedo usar es este. Uno de Maybelline que me compré de esta última línea que han sacado. Y es hermoso, pero encima de la dial me gusta más. Así solo es como mucho impacto. Pero bueno, ahorita dije, como tengo los ojos un poquito acentuados en las mejillas, también vamos a poner algo suavecito. Este no lo voy a usar, entonces lo voy a dejar para un sorteo o pasárselo a alguien, regalárselo a alguien que le vaya a dar más uso. Después nos tocó, y no dicen precios aquí, nada. No nos mandan ni un papelito de presentación, nada. Bien un misterio esta cajita. De verdad, bien misteriosa. Pero bueno, ustedes saben que para 15 dólares incluyen impuestos. Amor As Premium. Amor As. Una brochita para ojos. Eye 120 se llama. Eye 120. Eye 120. Me gusta. Esta sí la voy a usar. Porque justo tengo tres brochitas para hacerme las cejas, pero justo el otro día estaba viendo que dos de ellas ya no están como sharp, como nuevitas. Entonces ya la línea no sale tan perfecta. Y como esta está nueva, miren, va a salir la línea de las cejas bien finita. Y el spoolie que tengo separado ya está como taponeado. Ustedes saben que de tanto peinarlo con producto se ha quedado ya sin medio. También como las esponjitas ya no están limpias o no están muy perfectas como para peinar. Entonces me cae muy bien este. Yo la lavo la brochita, pero lavar esto es bien complicado. Se queda el jabón ahí. Entonces me cae súper bien. Voy a eliminar tres brochas de mi colección y voy a emplazarla con esta. Lo único que no me gustan estas brochas duales es que uno no las puede poner paraditas porque se me alore. Entonces las tengo en un plastiquito, un contenedor donde pongo lip balms y ahí la voy a poner. Producto número dos. Producto número tres es esta cremita de Sunday Riley Tidal. Tidal es una crema de agua, estaba leyendo el francés, es Brightening Enzyme Water Cream. Una cremita muy ligera, ya la he probado esta, me hace recordar muchísimo a la Neutrogena Hydra Boost. Es bien ligerita, es hidratante pero ligera, no es grasosa, es acuosa pero hidratante. Y Sunday Riley a mí me gusta muchísimo esa marca y es bastante cara. Entonces esta cremita está bien recibirla, no le volteo más porque voy a hacer un enredo. Me gusta mucho, es chiquitica, miren. Ahí está, ahí se pueden dar cuenta, es chiquita pero es buena. Entonces me sirve, me sirve y me gusta poner cosas y productos chiquitos al lado de mi mesa de noche que no hagan mucho gusto. Producto número cuatro. Producto número cuatro. Uy, este lapicito está bonito, de Lorac. Lorac, exactamente se llama Front of the Line Pro. Al frente de la línea, como el top, top de la línea. Oh Jesus Christ, miren esto. Miren esto, es un color azul, como azul. Oh mi Dios. ¿Qué es esto? Está cayendo en pedacitos. Este es el tajador, si no me equivoco. Si este es el tajador, para cuando la punta se te pone media, plana, obtusa, entonces con este le tajas la puntita y la vuelves a poner en punta. Pero se había salido. Bueno, ya se arregló, será con un clic nomás. Pero esta, este producto está afuera. Ustedes ven, el crayón está afuera. Estoy tratando, ya, de regresarlo, pero tengo la intención. Oh no, no se va a caer de nuevo. Pensé que sí iba a caer de nuevo. Mira, lo estoy moviendo y no se cae. Entonces, uno lo gira y saca más producto. Vamos a enseñarles qué color es. Se metió mucho ahora la punta. Es un azul acero. Men, eso está roto. Intenté otra vez y la puntita se mete. Lo vamos a hacer funcionar porque el color está bonito. Miren, es un azul acero. Pero yo no sé si es que sea viejo el producto. O el tajador se fue por Dios, sabe dónde. Huele bien, huele normal. Y no me ha costado pintarlo. Ustedes saben, cuando los productos están viejos y secan, no me ha costado pintar. Entonces, el producto en sí no se siente seco. Pero yo no sé por qué se ha salido el dispositivo de la tinta o el crayón hacia afuera. Bueno, producto número cuatro. Ahora encuentro el tajador y lo pongo. Y esta paletita que vino envuelta en esta bolsita de burbujas de BH Cosmetics. Summer Loving es una paleta de 16 colores de BH Cosmetics. Las paletas de BH Cosmetics son de bajo costo, pero son buenas. A mí me gustan. He tenido suerte. Con las pocas que tengo, pero he tenido suerte. Summer Loving. Y a ver, miren, hasta con espejito viene. Saben que el espejo siempre nos da problema. Pero miren. Hello. Está bonita. ¿Verdad? Está bien bonita. Tiene mates. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve mates. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve. Más siete. Seis. Nueve mates. Siete satinados. O entre satinados. Y brillo, brillo. Sparkle. Está bien bonita. Hay una buena variedad. Es básicamente fría. No sé cómo la catalogarían ustedes. Porque este es cálido, pero básicamente fría, yo diría. Está bien bonita. Tiene su plastiquito protector. Tiene espejo. La verdad que está, otra vez, bien bonita. Ese fue el producto cinco. Y el número seis, que no es parte del producto, sino que es como un regalito que ellos ponen. Y sobre todo en las navidades, me imagino, para decir gracias. En una bolsita separada y con papelito de regalo, hay un wipe de Neutrogena para removerte el maquillaje. Es Makeup Remover Cleansing Toilette. Individual. Estas lo tienen en paquetes grandes y vienen varios sobresachecitos individuales. Y aquí mandaron uno. Me gustan. Yo no uso estos para desmaquillarme porque siento que tiran la piel. Que no ayudan a mantener la lozana, sino que te pueden acelerar la aparición de arruguitas. Entonces no uso, pero en alguna emergencia o en algún viaje en el futuro. O para sacarme swatch cuando haga videos y tenga que desviarme. Y un caramelito de regalo es como un Toffee Chew Charleston Chew de Vanilla. Vanilla y sabor. No lo voy a comer, va a ir para mis chicos, pero es un regalito, es un detalle bonito. Entonces cinco productos más un regalito. Me parece una bonita adición, una forma de decir feliz navidad, decir gracias. Y estos son los productos. Me gustan. 15 dólares. A mí me gustan mucho. Miren, estos tres. Y después el lapicito Lorac y el Tiger de Sandy Riley. Me gustan mucho. 15 dólares. La verdad que está muy bueno. Y eso es todo. Lilo Mystery Box para el mes de diciembre. 15 dólares incluido en puesto. Les quiero enseñar mi t-shirt que me regalaron ayer. I'm Peruvian and we can keep calm. Carajo. Me encanta. Me la regalaron ayer. Y es un algodón bien suavito, suavito. Eso es bien comodidad. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó. Si tienen interés en la cajita, yo les voy a dejar el link. Usar los dedos que funcione porque se quieren suscribir. Si les gustó el video, regálenme un like. Y no olvides suscribirte si no te pierden ningún video. Ya saben que enero está a la vuelta de la esquina y ahí es cuando hago el sorteo. Gracias por verme. Que tengan un lindo día y una linda semana. Adiós.